Y presten mucha atención con lo que le voy a predecir en este momento No, 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 mentira Y es que a la redacción del purgatorio nos llegó una información que nos dejó ver Picao, picao, picao Como los torrentos de la cantadera, pijumbe Y es que nos cuentan que Ludwig y Carolina son los nuevos presentadores de Oye mi canto No, 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 espérate, espérate, espérate Es que dice que fueron los mejorcitos que hicieron la audición Claro, es que les cuento que varias caras y ex caras fueron a hacer casting Como Andrea Pérez, Miguelito Yola, entre otros Pero a quienes aparentemente seleccionaron fueron a ellos dos Ah, ahora bien, había que saber si eran ellos o no Por eso llamamos a Ludwig Llámate a Rolly Le pide información de lo que necesita Yo de verdad no puedo ahorita decirte mayor cosa porque sabes como se maneja esto Pero pues tendría que hablar directamente con él que es el de talento Yo al igual que otros presentadores hice casting para ese proyecto Y no soy la única persona, me explico Y básicamente por eso pues te prefiero que hables directamente con Rolly Como pudieron haberse dado cuenta Fue poco lo que nos dijo Y para zafarse le tiró la pelota a Rolando Sterling Y esto fue lo que nos contó Ellos estaban haciendo casting para este programa No te lo voy a negar Estaban haciendo casting entre varias personas Pero la decisión de que se presentan ellos o no Es de producción Cuando me indican a mí Supuestamente Entonces ya a mí A José Entonces ya se oficializa Pero no te puedo negar Si de un casting entre varias personas Ahí creo que quedó Haciendo casting a Andrea Miguelito Creo que Mareliza Creo que están Clint Robinson Ay Dios Si me acuerdo así clarito Lo demás te estaría mintiendo Bueno, amanecerá y veremos Dice que cuando el río suena es porque piedras tarae Dice que cuando el río suena es porque